¡Hola familia! ¿Cómo están? Acompáñanos a cantar a Cristo Jesús juntos. ¿Están listos? ¡Vamos! Me despierto con un motivo Caminar junto a ti He decidido Vivir mi vida contigo Me levantas con nuevas fuerzas Y me das libertad Soy joven por siempre En ti Tú eres mi fuente Y como el sol brillando en majestad En color transformó la oscuridad Nuevo soy Encontré mi identidad Vida tú me das Vida tú me das Tú me guías en cada paso Suficiente es tu amor No existe mejor decisión Quedarte mi vida Quedarte mi vida Señor Como el sol brillando en majestad En color transformó la oscuridad Nuevo soy Encontré mi identidad Vida tú me guías en cada paso Vida tú me das Vida tú me das Vida tú me das Todo lo que quiero Con lo que quiero y más Vida tú me guías en cada paso En color transformó la oscuridad Yo puedo imaginar A tu libertad yo puedo entrar Eres todo lo que quiero y más Gracias Jesús Te amamos Jesús Tú eres fiel Tú eres fiel, tú eres bueno Ahí donde estás A dar unos minutos más con nosotros Tómame en las manos que hicieron los cielos Hállame en la gracia que me redimió De lodo me sacó Mis pasos al fin Su nombre al menos Mi corazón resta el dolor Eres fiel De rodillas proclamo tu honor Y de a pie Sin temor Sin temor Ahora puedo cantar De lodo me sacó Mis pasos al fin Su nombre al menos Mi corazón resta el dolor Aquí estoy Aquí estoy Te necesito Me rindo a ti Tú yo soy Mi alma te doy Hasta el fin Yo estaba roto Pero me amaste así Tu gracia Me alcanzó Mi pecado borró Gracia que Derrotó para siempre la muerte Y quitó Y quitó Toda Mi vergüenza Y dolor Partió Él De Nuevos La Piedra Él movió Jesús Se levantó Y junto a Él Me sentó Me sentó Y junto a Él Y junto a Él Aunque estoy Te necesito Me rindo a ti Tú yo soy, mi alma te adora hasta el fin Yo estaba roto, pero me amaste así Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró Fui perdonado, mi libertad compró La muerte Él venció, mi pecado borró Y tu gracia triunfó, tu gracia triunfó Tu gracia triunfó, tu gracia triunfó Fui perdonado, mi libertad compró La muerte Él venció, mi pecado borró Y tu gracia triunfó, tu gracia triunfó Y tu gracia triunfó, tu gracia triunfó Mi amor, tu gracia triunfó No puedo volver al pasado Ni controlar lo que pueda venir Pero aquí en el presente Es donde tú me prometes estar No puedo más Si tú no estás Ven y encuéntrame otra vez Pues todo en mí Tienela a ti Ven y encuéntrame otra vez Mientras camine por el baile Tu amor apaga todo temor Y como el sol da forma la sombra Tu gloria brilla en mi debilidad No puedo más Si tú no estás Ven y encuéntrame otra vez Es todo en mí Te anhela a ti Ven y encuéntrame otra vez No puedo más Si tú no estás Ven y encuéntrame otra vez Es todo en mí Es todo en mí Te anhela a ti Ven y encuéntrame otra vez Te anhela a ti ¿Dónde estás ahora Jesús? Tú eres nuestra esperanza Señor Y no nos dejas Señor ¿No nos dejarás jamás? Ni por un momento me abandonaste El Señor está aquí, el Señor está aquí Besando Espíritu, abrives tus huesos El Señor está aquí, el Señor está aquí Ni por un momento me abandonaste El Señor está aquí, el Señor está aquí Besando Espíritu, abrives tus huesos El Señor está aquí, el Señor está aquí El Señor está aquí, el Señor está aquí Tú estás aquí Bienvenidos a nuestra noche de oración Mi nombre es Javier Jordan Soy parte del equipo de Pastores de Más Vida Y estamos muy contentos de que hayas podido apartar esta tarde, esta noche y acompañarnos Gracias también a todo el equipo de Alabanza de los diferentes campus que se conecta cada semana para dirigirnos en adoración Y que increíble que a través de la tecnología podemos seguir adorando y orando a Dios juntos como una familia Quiero recordarte que la iglesia no está en cuarentena La iglesia no se ha detenido El propósito de la iglesia no ha caducado, sigue vigente Así que gracias por conectarte Y quiero invitarte en este momento a que hagas una llamada o mandes un mensajito a algún amigo, algún familiar Y dile, hey, conéctate a la oración de Más Vida que ya comenzamos Hemos preparado un programa de oración por diferentes causas, diferentes necesidades Y nos encantaría que te unieras con nosotros en esta noche para orar Pero como cada semana lo hacemos, me encantaría tomar un tiempo para compartir testimonios Yo sé que cuando compartimos milagros y lo que Dios está haciendo Eso desata nuestra fe, también trae ánimo a nuestras vidas Así que quiero compartir algunos testimonios brevemente Dice Rocío Carrillo de Guadalajara Doy gracias por sanidad recibida a la señora Rosa Arreguín Hace 15 días la puse en oración por un tumor que tenía Y estaba pendiente el resultado de una tomografía Y el médico dice que está totalmente limpia para la gloria de Dios No sé dónde estés, pero creo que podemos dar un fuerte aplauso a Dios por este milagro de sanidad Giselle Hernández de Ciudad de México Quiero dar gracias por la salud de mi papá Que se recuperó del COVID-19 Y quiero agradecer y pedir por la salud de mi familia Y decirles que Dios nunca nos abandonó en este tiempo tan difícil ¡Wow! Una sanidad más Rodrigo Montesinos, él es de Ciudad de México Dice a principios de marzo perdí mi empleo por el coronavirus Y gracias a Dios en junio comencé un nuevo y mejor empleo Muchas gracias por ayudarme a orar, por todo su apoyo Y ayudarlos también a mantener la fe en alto durante esta temporada Mónica Callejas, ella nos escribe del Salvador Ella hace unas semanas pidió que oráramos por las finanzas de su casa Por su país y también por la salud de su papá El 31 de mayo hubo una tormenta muy fuerte ahí en El Salvador Y dice que perdieron el techo de su casa Se quedaron sin ingresos Pero Dios proveyó y gente se juntó para apoyarla Y reconstruyeron su techo Además su mamá consiguió un empleo a pesar de la situación actual Y nos da gracias por las oraciones Y queremos mandar un saludo muy afectuoso a toda la gente Que nos ve en Centroamérica y en Sudamérica Y que se conectan a la oración también los miércoles Pedro López Chávez En el mes de julio pedí si me ayudaban a orar por Mario Armando Y quiero darles las gracias y sobre todo darle gracias a Dios Porque él ha sanado completamente hace dos días Se hizo otra vez la prueba del COVID y ahora ya salió negativo Diana Sandoval, ella nos escribe de Ciudad de México Quiero agradecerles por la canción de Todo va a estar bien Porque en estos momentos ha sido un ungüento a mi corazón Que por cierto, si no has visto este video El video de esta canción Hicimos una colaboración con varias iglesias de toda Latinoamérica Y esta canción de Todo va a estar bien Que su autoría es de los chicos de Prisma Ya está en YouTube Así que córrele a verla Bueno, ahorita no Más tarde puedes verla Puedes compartirla con amigos Porque la letra habla mucho para esta situación Y para este momento estoy seguro que te va a animar también Y bueno, quiero animar a toda la gente que quizá está necesitando oración Y a todos los que nos están escribiendo ahorita en los comentarios En Facebook, en YouTube Quiero animarte si tienes una necesidad, una petición Que vayas a masvida.org Diagonal peticiones Y que nos hagas saber tu necesidad Hay un equipo de líderes, de pastores, de personas Que están, estamos orando por ti Y nos encantaría poder orar contigo También acompañarte en cualquier situación Y también celebrar los milagros que Dios está haciendo en tu vida Si tienes un milagro Si tienes una petición que Dios contestó estos días Por favor, haznos saber Porque compartir lo que Dios hace Nos llena de fe a todos Y sería increíble compartir también cualquier testimonio Y bueno, también quiero en este tiempo Dar oportunidad a todas las personas Que quieren diezmar, que quieren ofrendar Que quieren ser generosos Así que cada miércoles damos oportunidad Para la gente que quiere dar su diezmo, su ofrenda Y puedes ir a través de nuestra plataforma Que está en masvida.org Diagonal Donación, donaciones Y puedes ahí ver todas las formas en las que puedes participar Con tu generosidad Puedes ir a través de cheque, transferencia, en línea Todas las formas son seguras Y quiero agradecer tu generosidad durante este tiempo Sabes que gracias a tu generosidad Tú haces posible que la palabra de Dios Siga extendiéndose, siga corriendo, siga avanzando No solamente en el lugar donde está tu campus Sino en todo el mundo Estamos ahorita en una temporada Donde podemos predicar Y proclamar las buenas nuevas a todo el mundo Y no sería posible sin tu generosidad Muchas gracias Gracias por ser fiel Gracias también por sembrar en la obra de Dios En misiones En verdad, muchas gracias Y bueno, también quiero invitar a todas las personas Que cada semana están participando en Amo Mi Ciudad A que no dejen de hacerlo Hay gente que cada semana ha traído una despensa Hay personas que han traído una caja de galletas Un litro de aceite Y lo han hecho ya como parte de su semana Y quiero agradecerte por todo lo que has sembrado Invertido Y quiero animarte a seguirlo haciendo Cada semana estamos repartiendo toneladas de alimentos De despensas Y también quiero agradecer a todos los voluntarios Que cada semana están recaudando Y están llevando a las casas Y van hasta los domicilios A llevar esperanza A llevar la palabra de Dios Y también a llevar alimento físico Para familias que se han quedado Sin empleo, sin trabajo Sin alguna fuente Para pasar esta temporada Y bueno Ahora sí vamos a entrar en materia Quisiera animarte A que conectaras tu corazón Tu fe Tus oraciones Y que nos acompañaras los próximos minutos A orar desde tu casa Donde quiera que estés A que nos acompañes también en tus oraciones Puedes orar Decir un sí Amén Y vamos a buscar Vamos a orar Juntos Y nos van a acompañar algunos líderes de Más Vida Hola iglesia ¿Cómo están? Les saludo a Adrián Contreras de Más Vida Ciudad de México Y el día de hoy quisiera que oráramos Por todas aquellas personas Que han experimentado una pérdida Quizás has perdido Alguien cercano Algún familiar Algún amigo Queremos orar por ti Pero primero quiero compartirte Un verso Que está en la Biblia Un verso que en particular Esta semana Ha cobrado un lugar muy especial En mi corazón Y está en Isaías 54.10 Me gustaría leerlo para ti Dice así Las montañas podrán cambiar de lugar Los cerros podrán venirse abajo y caer Pero mi amor por ti No cambiará Dice el Señor Siempre estaré a tu lado Y juntos Viviremos en paz Te prometo Que tendré compasión de ti Me encanta que el día de hoy Podamos recordar Las promesas de Dios Y las palabras de amor Hacia nosotros Porque puede ser que hoy Te hace falta sentir esa paz Que el desánimo Ha tocado demasiado fuerte La puerta de tu corazón Y sientes Tal cual como dicen estos versos Que todo a tu alrededor Se está derrumbando Solo quiero animarte Y dejarte saber Que el amor de Dios Para tu vida No ha cambiado Dios prometió Cumplir sus promesas en ti Y Él es fiel Él está listo Para traerte paz Para traerte consuelo Para traerte fuerza Él está listo No para achicar tu mundo Sino para expandirlo Y llevarlo a otro nivel No sé si estás en el trabajo O en la casa O en la oficina En el coche Donde quiera que tú te encuentres Te quiero animar A que te aferres a Dios Con todo lo que tú tienes Porque Él es el único Que puede darte cosas duraderas Si tú te sientes bajoneado Y triste en este momento Está bien No durará Es solamente un momento Si te sientes cansado No pasa nada No durará Pero la paz Y la compasión de Dios Son una promesa Que durará para siempre Como lo acabamos de leer Así es que con esto Nuestros corazones Quiero invitarte A que oremos juntos Dios yo te doy tantas gracias Por cada persona Que está conectada En este momento Y que a través de su pantalla O su computadora Nos está viendo Y se está uniendo en oración En esta noche Hoy estamos orando Por cada persona Que está atravesando Por momentos de ansiedad Por momentos de dolor Por momentos de desesperanza Personas que están sintiendo Estrés y desánimo Por pérdida de algún ser querido Dios estamos pidiéndote Que tu Espíritu Santo Esté ahí visitándoles hoy En donde quiera que ellos se encuentren En la sala En el cuarto En la cocina Donde quiera que ellos estén Señor que ellos puedan sentir Tu presencia Que esté abrazándoles Que esté fortaleciéndoles Dándoles paz Inyectando ánimo A sus corazones Que ellos puedan saber Que en medio de este momento Y en medio de esta circunstancia Tu Señor Estás con ellos Que puedan darse cuenta Que ellos pueden contar contigo Que tu nunca has querido Que atraviesen por estos momentos Solos Sino que tu quieres caminar A su lado Que tu nunca los has dejado Que tu nunca los has abandonado Que en medio de esta circunstancia Señor Ellos puedan darse cuenta Que tu eres ese buen pastor Como dice tu palabra En salmos 23 Que aunque vayamos En caminos de sombra Y de muerte No tenemos nada que temer Porque tu Señor Estás de nuestro lado Y tu Dios Estás con nosotros El día de hoy Tu estás aquí Para darnos ánimo Para darnos aliento Para darnos fuerza Y energía Para atravesar Cualquier circunstancia Esta y cualquier otra Esta circunstancia Que aún en medio De angustia Y de persecución Señor tú estás preparándonos Y aderezando mesas Para nosotros Y tú nos invitas A participar Que tú te preocupas Por nosotros Tú cuidas de nosotros Y tú buscas Traer confort A nuestra alma Y a nuestras emociones Pedimos Dios Que todo aquel Que se sienta solo En estos momentos Que pueda sentirte a ti Y que pueda darse cuenta Que tú estás con ellos Que tú los llevas de la mano Que en este momento Tu perfecto amor Eche fuera todo temor Que haga efecto En los corazones Y que proveas Para ellos Seguridad Que proveas consuelo Que proveas Descanso Y paz Señor Que ese hueco Que ha dejado Señor En sus corazones Pueda ser llenado Por tu presencia Que ellos puedan saber Que en ti Pueden encontrar Todo lo que ellos Están necesitando En el nombre de Jesús Estamos orando El día de hoy Y decimos Amén En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré Eres fiel En ti confiaré Yo sé que tú Mueves montañas Yo creo en ti Sé que lo harás Otra vez Abrís el mar En el desierto Yo creo en ti Sé que lo harás Otra vez Yo sé que tú Mueves montañas Yo creo en ti Sé que lo harás Otra vez Abrís el mar En el desierto Yo creo en ti Sé que lo harás Otra vez Sé que lo harás Otra vez Hola iglesia ¿Cómo están? Yo soy Leti Hernández De Más Vida Chapultepec Y hoy tengo el honor De orar contigo ¿Sabes por qué vamos a orar? Salvación Es un tema Extraordinario Acompáñame La Biblia dice En 2 Corintios 6 Dios dice En el momento preciso Te oí En el día de la salvación Te ayudé Efectivamente El momento preciso Es ahora Hoy es el día de la salvación Recuerda Todo santo Tuvo un pasado Pero todo pecador Tiene un futuro Cuando venimos a Cristo Obtenemos un boleto De salvación Un boleto al cielo Que ningún ladrón Nos puede robar Nuestros pecados Han sido tomados Y arrojados A lo más profundo del mar Todos nuestros errores Han sido clavados En una cruz Somos hijos de Dios Con salvación eterna La cual queremos compartir ¿Estás de acuerdo? Oremos Padre Gracias por tu salvación Gracias Jesús Por ese sacrificio en la cruz Adoramos tu nombre Ayúdanos a obtener este regalo Con temor y temblor Pero también te pido Señor Que muchos Vengan a la salvación A los pies De nuestro Salvador Para obtener Vida eterna Señor Que todos aquellos Que no tienen esperanza La puedan encontrar en ti En el nombre de Jesús Amén Tu luz vencerá Las tinieblas A tus pies se rendirán Rugirá tu voz Desde el cielo Y los muros caerán Traes libertad Las cadenas Ante ti se romperán Nada nos separa Nada nos separa Habrá uno más entre las llamas Que va a estar junto a mí Abro uno más sobre las aguas Que puede el mar abrir Que en mi interior no queden dudas De tu fidelidad Me alegraré en las batallas Porque conmigo ahí estarás Me alegraré en las batallas Porque conmigo ahí estarás Porque conmigo ahí estarás Me alegraré en las batallas Porque conmigo ahí estarás Hola que tal familia Más Vida Me da mucho gusto saludarte esta noche Mi nombre es Mario Muñoz Y junto con mi esposa Lindsay Tenemos el gran privilegio De ser parte del equipo pastoral de Más Vida En la ciudad de Querétaro Y esta noche quiero que oremos juntos Por la economía Economía de nuestras familias En nuestros negocios Por nuevas oportunidades Por nuevos empleos Y quisiera que pudiéramos orar En esta noche con fe Por esto Y quisiera leerte esto Que está en Jeremías 17 Capítulo 7 Dice Y me gusta que podamos reflexionar En estos versículos Porque está hablando De ti y de mí Aquellos que hemos puesto Nuestra fe en Dios Nuestra esperanza Nuestra confianza en Dios Está hablando de nosotros En este pasaje Y nos compara como Estos árboles Que han sido plantados Junto a la ribera De un río Y dice que Que sus raíces Se extienden Hasta el agua Y que temporadas De escasez De calor De sequía No les afecta Porque están plantados Cerca del agua Y yo quiero animarte Que en esta temporada Podemos ser como estos árboles Podamos aún más Extender nuestra fe Nuestra confianza En aquel Que es el dador de vida En aquel Que tiene la respuesta De todo En aquel Que murió por nosotros En la cruz Que podamos extender Aún más Nuestra confianza En Cristo Jesús Y me encanta Que sigue diciendo Que al final Que sus hojas Están siempre verdes Que resisten A todos los meses De sequía Y que sus hojas Están siempre verdes Y nunca Dejan De producir Fruto Y yo quiero Decirte Que en estos tiempos Podemos creer Por milagros Podemos creer Que aunque todo Está seco Que aunque Volteamos a ver Y la economía Se ve complicada En nuestro país Y en donde estemos Podemos creer Por milagros Por nuevas oportunidades Por cosas Que nos va a sorprender Dios En estos En estos días Así que ¿Por qué no me acompañas A orar? Y quiero animarte A que podamos Buscar primero Su reino Su justicia Que podamos extender El reino de Dios Aquí en la tierra Y dice su palabra Que todo lo demás Vendrá por añadidura Así que Vamos a orar En esta noche Señor Gracias Por tu presencia Entre nosotros Gracias Porque eres un Dios vivo Un Dios real Un Dios que se preocupa Por nosotros Un Dios que nos ama Tanto Señor Un Padre bueno Que está al pendiente De sus hijos Señor Permite Que en estos días Podamos Aún más Afianzarnos En ti Afianzarnos En tu palabra Afianzarnos En tu presencia Que podamos Extender nuestras raíces De confianza En ti Señor En esta temporada Aunque voltemos Y todo se vea Complicado Se vea una sequía Se vea algo difícil Que podamos Aún más Confiar en ti En esta temporada Que podamos Poner nuestra esperanza En aquel Que nunca falla En aquel Que lo dio Todo En esa cruz En aquel Que fue tan generoso Que dio Hasta la última Gota de sangre Por amor A nosotros Señor Y queremos Aún más Padre Poner esto En tus manos Yo te quiero pedir Por cada familia Por cada empresa Por cada persona A lo mejor Que perdió su trabajo Padre Yo te quiero pedir Que nos sorprendas Con milagros Señor Milagros En nuestra En nuestro trabajo Señor En nuestras empresas Aún en la salacena Señor Que tú Multipliques Milagrosamente Aquellos que lo Necesitan Padre Y que podamos Aún en esta temporada Seguir siendo Generosos Con otros Señor Que lo Que lo que Recibamos Señor De ti Lo que podamos Encontrar Señor En ti Podamos aún Dar Señor Para Para personas Que están En necesidad Señor Permite tener Este corazón Y yo te quiero Pedir Frutos Señor Del trabajo Señor De muchos Que esas hojas Estén verdes Que haya frutos Señor Y que aún Eso sirva Para que personas Puedan conocerte Para que personas Puedan ver Y decir Si Dios Está con ellos Yo también Quiero conocer A ese Dios Señor Así que Te pedo Bendición A cada persona Cada persona Que está En dificultad En una En situación Complicada Tu bendición Y tu provisión En el nombre De Cristo Jesús Amén Siempre ha sido Bueno Dios Siempre ha sido Bueno Dios ¿Qué sería Yo sin ti? Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor No, Dios, ¿qué sería yo sin ti, sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor? Amén. Oramos todo diagnóstico de tumor, de cáncer en el nombre de Cristo y oramos sanidad y recuperación a su vida. Y oramos por cada persona que está esperando un resultado, que está esperando algún diagnóstico, alguna prueba de algún examen. Oramos, Señor, que Tú intervengas desde ahorita y que esos resultados que está esperando esta persona, las personas que lo estén haciendo, resulten totalmente limpios. Señor, de antemano declaramos tu sanidad en el nombre de Jesús. María Torres en Querétaro dice, me gustaría que oraran por mi familia, por mi tío Arturo Campos, que está grave en el hospital. Señor, oramos por esta persona, el Señor Arturo. Te pedimos que Tú le sanes y le restaures. Oramos fuerzas nuevas a su cuerpo y te pido por cada enfermo que nos está viendo o nos está escuchando en esta noche. Trae sanidad, restaura esas vidas, sea de COVID o sea la enfermedad que sea. Señor, pido que al sonido de mi voz, Señor, Tú toques los cuerpos, Tú restaures la salud completamente. Tu palabra dice que por tus llagas fuimos nosotros curados en el nombre de Cristo Jesús. Virginia Cano de Hidalgo dice, pido oración por mi hijo Jorge y por su esposa. Que Dios le dé favor en la embajada para poder regresar a trabajar al país donde estaba radicando, ya que por esta situación las fronteras se cerraron. Señor, oramos por Jorge y por este trámite legal. Oramos que Tú abras puertas, que Tú tomes control de su situación financiera, de trabajo, su situación legal. Señor, y lo ponemos delante de Ti. Y pongo delante de Ti cada persona que está esperando también un trámite legal. Cada persona que está en algún litigio, en alguna situación de herencia, en alguna situación de trabajo. Yo pido que Tú intervengas y que Tú hagas justicia, Señor. Tú eres un Dios bueno, un Dios justo y oramos Tu voluntad y Tu justicia en el nombre de Cristo Jesús. Irene Torres de Jalapa, Veracruz. Ella está pidiendo por provisión económica. Dice, no tengo donde vivir. Señor, oramos por Irene y te pedimos Tu provisión. Tu palabra dice que Tú eres Dios nuestro proveedor. Y la Biblia dice, Señor, también que toda buena dádiva, todo don perfecto, todo buen regalo proviene de Ti. Y Tú, Señor, no vas a desampararla. Oramos Tu protección, Tu provisión, Tu cuidado. Milagros, Dios, que ni siquiera se espera. Que vengan de las personas que menos esperan. Señor, y cada persona que está batallando en sus finanzas el día de hoy. Que quizá le están pidiendo lo de la renta y no lo tiene. Que quizá tiene que hacer unos pagos y no tienen. Señor, yo pido que hagas milagros de provisión en esta noche, esta semana. Así como Tú trajiste provisión del cielo esos 40 años en el desierto. Y trajiste alimento para Tu pueblo. Así, Señor, tienes el poder aún de traer provisión para Tus hijos en el nombre de Jesús. Y te pedimos por Adriana de Santos, que nos ve en Estados Unidos. Y que ella, junto con su esposo, te han pedido un bebé, un hijo. Señor, oramos a fertilidad de esta pareja. Oramos que Tú, Señor, cumplas el deseo de su corazón. Y que Tú les des un hijo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Y pues yo quiero también hacer una oración por la iglesia en México. Quiero cerrar este tiempo orando por avivamiento. Quisiera que me acompañaras a orar. Quizá tú dices, ¿qué es eso de avivamiento? Avivamiento es un mover de Dios. Es un hambre de Dios, espontánea. Un deseo de Dios, de gente que quizá no le conoce. Y yo quiero orar porque esto ha ocurrido muchas veces en la historia de la humanidad. Desde el inicio de la iglesia, en el libro de los hechos. Y vamos a orar para que esta temporada sea una temporada de despertar, de deseo de Dios. Y aún vamos a orar por iglesias en esta nación y en todas las naciones donde nos están viendo. Señor, te pedimos por un mover sobrenatural y soberano de Tu Espíritu Santo en este tiempo. Te pedimos que como nunca despiertes deseo y despiertes hambre de Ti en personas alrededor de nosotros. Señor, te pedimos que despiertes hambre de Ti en los niños, en los jóvenes. Que los jóvenes, los adolescentes se pregunten acerca de Dios. Personas que se declararon ateas, que de pronto desean encontrarse contigo. Señor, yo te pido que personas que estaban lejos vuelvan a Ti. Despierta un deseo por Ti, Señor. Trae avivamiento a nuestras naciones. Te pedimos por cada iglesia, Señor, en las naciones. Que los que ya están abriendo físicamente, los que aún no. Las iglesias grandes, pequeñas. Pedimos un despertar espiritual. Hambre y sed de Ti. Señor, oramos por pastores y líderes. Que Tú les des sabiduría. Que Tú les des estrategias para seguir proclamando Tu Palabra en este tiempo de cuarentena. En el nombre de Cristo Jesús. Y bendigo a cada persona este miércoles, su mitad de semana. Pido, Señor, que les des fuerzas, renueve sus fuerzas esta noche. Señor, y que puedan dormir como no han dormido estos días. Llenos de paz y llenos de Tu amor. Llenos, Señor, de Tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Pues bueno, quiero invitarles para el fin de semana. Tenemos un gran mensaje de nuestro Pastor Andrés. La serie que acaba de iniciar, Imparables, está buenísima. Así que no te la pierdas. Invita amigos. Y quiero dejarles con una canción más. Vamos a adorar juntos y vamos a terminar este tiempo cantando con todas nuestras fuerzas. Que Dios te bendiga. Alguien dijo nada y nuevo bajo el sol. Todo es vanidad, nada más que esperar, pero Tú haces todo nuevo. Un millón de veces cantar, por un millón de días te veré. Tu espíritu me lleva a donde estás. Un millón de veces más. Yo quiero más. Nadie ha visto lo que Tú vas a hacer. Nadie puede imaginar lo que está por llegar. Porque Tú haces todo nuevo. Porque Tú haces todo nuevo. La línea crucé y ahora vivo por fe. Un millón de veces cantaré, por un millón de días te veré. Tu espíritu me lleva a donde estás. Un millón de veces más. Un millón de veces más. Un millón de veces cantaré, por un millón de días te veré. Tu espíritu me lleva a donde estás. Un millón de veces más. Yo quiero más. Yo quiero más. Yo quiero más. Lo más. Más de ti. Queremos más. Lo más. O menos. Lo más. Lo más. Lo mereces. Me un millón de aquí no estás. Tú eres digno Un millón de veces lo mereces De un millón de himnos tú eres digno Un millón de besos cantaré Por un millón de días te veré Tu espíritu me lleva a donde estás Un millón de veces más